Eso, gracias. Listo, muy buenas tardes y gracias por su presencia. Hoy les vamos a contar un caso muy especial que mezcla a lo que es muy importante para nosotros, la música y la tecnología. Y el caso que vamos a presentar es el de Radio Cocoa.com. Esta es la radio en línea del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Mi nombre es Hugo Burgos y soy el decano del área de Comunicación y Artes. Y Miguel Orm, que es el director de la radio, les vamos a contar sobre un proceso muy interesante de cómo manejamos contenidos y tecnología a través de crear una radio online. Y al mismo tiempo, cómo esto responde a un hueco que hay en la industria discográfica ecuatoriana, justamente cuando se refiere a la música independiente. Ahí arriba están nuestros... ¿Cómo nos pueden seguir en Twitter? Y vamos a hacer un concurso para todas las personas que están siguiendo esta conferencia. Tenemos justamente material de bandas locales ecuatorianas. Y vamos a hacer un sorteo entre todas las personas que mencionen, que hagan menciones de Radio Cocoa y que estén siguiendo esta conferencia al final. Espero que tengamos tiempo para ese sorteo. Vamos. Una pregunta que puede ser quizás banal, pero es súper importante. ¿Pasa en la radio la música que a ustedes personalmente les interesa escuchar? Piensen por un instante si es que realmente esto ocurre. O si no, lo que está pasando es que ustedes pueden escuchar música en sus dispositivos móviles, en sus laptops. Pero realmente yo pienso que, debido a que estamos aquí con un público joven, es muy probable que en la radio no estén pasando la música que les interesa. Y yo personalmente siento que no puedo escuchar lo que yo quiero escuchar en la radio local. Entonces, miren, ¿por qué esta pregunta es importante, aunque parezca algo como trivial hablar de música y de radio? ¿Por qué es relevante? Porque la radio es un medio masivo. Y como tal puede crear un sentido de comunidad. Y esto es algo que hoy en día en una era tan complicada como la que tenemos hoy en día, es vital. A un espacio donde podamos compartir ideas, experiencias, gustos musicales. Esto es el poder social. Piensen un poco lo que se puede lograr cuando las personas comparten algo y justamente actúan a través de ese compartir. Entonces, esto de pensar a través de la música no es algo simple o banal. Segundo, la diversidad de expresiones creativas son el reflejo de una sociedad democrática. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la idea es que cada uno de ustedes cuenta en el orden social, es decir, sus gustos, sus preferencias. Son importantes. Esa es la idea de democracia. Y ojo, no estoy hablando de política. Estoy hablando solo de hacer una sociedad que apenas demuestre lo que somos. Es decir, esa diversidad, esa heterogeneidad que hay aquí entre todos los campuseros y entre todos los que están presenciando esta conferencia. Y tercero, la música es nuestro equipamiento, nuestro equipo para la vida. Hace que la vida sea vivible como el arte. Había esto de una frase de un filósofo muy famoso de hace como 200 años que se le ha actualizado a la era actual. Y es justamente, si este es un lugar donde están aquellas cosas que son importantes para nosotros, nos expresamos a través de ella y compartimos y conocemos personas, entonces yo creo que justamente esto es un equipo para la vida. Entonces, ¿cómo funciona la industria de la música? Es decir, en un plano general, esta no les voy a dar una clase de industria de música, pero sí quiero que piensen algunos elementos que son claves. Y en este sentido, ¿qué es lo que tenemos? Que obviamente debemos tener artistas, debemos tener material sonoro, es decir, en la historia de la evolución de los medios, los LPs, cassettes, CDs, MP3. Debemos tener casas discográficas, debemos tener compañías de marketing y de relaciones públicas para justamente poder distribuir y posicionar esa música. Debemos tener prensa y medios especializados y tener un público. Entonces, esto es un esquema muy básico de cómo funciona esta industria. ¿Y por qué es industria? Porque en el centro están las compañías discográficas. Y estas son las que, si es que va a salir un nuevo producto, está dado porque aglutinan a los artistas. Pero el artista tiene que ser producido, es decir, pasado por un proceso de composición, arreglos, producción, posproducción. Entonces, también se cargan de los productores. Y también de contratar a los músicos de sesión, si es que hiciera falta. Y, evidentemente, el distribuir a través de los medios la información, sobre estas bandas, hacer relaciones públicas. Entonces, este es el formato de una industria musical. Sin embargo, yo les voy a hablar de un caso que es mucho más particular a nosotros. Que en el ámbito juvenil, en el ámbito del rock local, este es el modelo que existe en este instante. Es un modelo que se llama independiente de autodigestión, o quizás siguiendo las siglas del punk de medios de los 70s, de hazlo tú mismo, do it yourself. ¿Y qué se refiere a esto? Que los artistas son a la vez productores, y son aquellos que se encargan de generar la música, de hacer la distribución, de generar las notas de prensa. Y esto justamente habla de una precariedad, de cuál es la situación actual dentro de un cierto ámbito de la música local. Y esto es la plena. Y tengo un poco de cifras que encontré de una tesis que está escrita sobre la industria ecuatoriana. Y solo para que puedan ver, en 1999 circulaban en el mercado, se vendieron 600 mil CDs. Para el 2000 crece un 26%, circulan 700 mil CDs, y generan un mercado de 8 millones de dólares. Constituyéndonos en el 0.3% del mercado mundial. Sin embargo, para el 2007, tenemos que apenas se venden 2.5 millones de dólares, que equivale a 220 mil CDs. Obviamente, aquí es un tema muy complicado para hablar sobre nuevas tecnologías, piratería, y ese no es el punto de esta charla. Pero solo quiero que vean el siguiente mapa. Este pequeño gráfico. Las casas disqueras, Universal, Sony y discos de MTM, que representan a ciertas compañías de acá, y a mí, ocupan la gran parte de la torta discográfica. Pero aquí hay una cosa interesante, que hay un 12% local. Y ese 12% local, es justamente a lo que yo me refiero, que viene de la... en este modelo de autogestión, de autoproducción. Y quiero que piensen que eso es bastante, bastante para una industria, porque podemos ver que es tanto como el paquete que tiene EMI, o que tiene discos de MTM, es decir, en su porcentaje. Entonces, ¿a dónde lleva esto? Quiero pasarles un video que fue creado recientemente por una agrupación de músicos independientes locales que explican cómo se ve esto dentro de la escena rock ecuatoriana. Llevamos más de 20 años creando música. Hemos trabajado para llevarla a todo el Ecuador y a muchos lugares del mundo. Dejando en alto el nombre de nuestro país. Y compartimos nuestros mensajes con miles de personas. Durante todos estos años, hemos trabajado de forma autogestionada. Y hemos tenido que superar muchos obstáculos. Pero con esfuerzo y aprendizaje, hemos creado nuevos espacios de expresión. Aportando al fortalecimiento de las identidades en el país. Sin embargo, los espacios para difundir nuestra música son reducidos. Y ni hablar de los prejuicios que limitan nuestro trabajo. Hay sectores de la radio que se empeñan en decir que no existe suficiente calidad en la música creada en el país. Y eso es mi vida. La radio juega un papel muy importante en la difusión de la música hecha en Ecuador. Pero la mayoría de estaciones ha fallado en cumplir con esa responsabilidad. Es tiempo de hacer visible nuestro trabajo. Y el respaldo que recibimos del público. Miles de personas aman la música alternativa hecha en Ecuador. El síndrome del mundo es el pie que se empeñe a la música creada en el país. Y el viz en la música hecha en el país. Y es el viz en la música. Y es el viz en la música. El viz en la música. Y el viz en la música. Y el viz en la música. que son autogestionados, música que circula abundantemente, o sea, sí hay mucha producción, y me atrevería a decir que la producción que es autogestionada e independiente es mayor a la que circula dentro de los escenarios más bien pop de las disqueras, y sin embargo, esto no se escucha en ningún lado, y justamente viene aquí el rol de las radios independientes, las radios online, y quiero siempre que hablo, hago una conferencia, hago una referencia histórica de cómo se han enfrentado estos problemas, y quiero traer a acotación el rol de un radiodifusor muy importante, él fue John Peel de la BBC, y hay una premisa muy básica y es que la música si suena existe, y a qué me refiero, que la música solo cuando circula a un nivel público, es que realmente toma una nueva dimensión y puede llegar y afectar a las personas, y justamente crear distintos movimientos, y John Peel fue una persona muy clave, sí, muy clave en hacer algo que nosotros creo que también estamos intentando hacer, fue un radiodifusor británico, y él empezó con una radio pirata, o sea, una radio que no tenía licencia de transmisión, Radio London, y él tocaba música underground, que en su época, en el 67, venía a ser el blues, la psicodelia y el folk, sí, pensemos es Inglaterra de finales de los 60's, es menos hippie que la versión gringa del mundo, y obviamente la radio BBC, Radio One, les encantó esta idea de que esto estaba moviendo mucha, mucha nueva energía, y le jalaron a la BBC. Pero por qué les hago esta historia, cuál es el punto, que John Peel fue como promotor, fue como radiodifusor, la persona que circuló por casi por primera vez estas bandas, y las presentó al público, Pink Floyd, sí, él se arriesgó a tocar esta banda, y decir, chicos, esto es lo que se viene, Roxy Music, esto es más hacia finales de los 70's, Joy Division, toda la onda post-punk que estamos viviendo hacia el New Wave, él fue uno de los pioneros en cogerlos a ellos, The Smiths, no podríamos pensar en toda esta onda mucho más poética, británica, y él fue uno de los pioneros en circular las demos de esta banda, Pulp, que es una onda mucho más británica de los finales de los 80's y 90's, PJ Harvey, que acaba de ganar el mejor disco británico este último año, y que igual tiene una trayectoria muy amplia, y para los bandas más alternativas y que conocemos, Nirvana, él fue el que introdujo Nirvana a Europa con los demo tapes de ellos, y lo mismo de Pixies, si es que saben algo de la historia de la música alternativa, van a entender por qué hago referencia a estas bandas y su importancia, entonces miren, aquí hay algo que es súper importante, que las radios independientes son los medios que transmiten todo aquello que está bajo el radar de la industria discográfica, y quiero, yo creo que ese 12% que les mostré antes es mucho más grande, es mucho más grande de lo que aparenta ser, por la cantidad de conciertos y de música que circula, entonces fíjense cuán importante es tener alternativas, justamente porque quizás en ese vacío está la banda que a ustedes les interesa escuchar. Entonces, ¿cuál fue la idea de Radio Cocoa Online? Nació como un proyecto independiente, apoyado por el Colegio de Comunicación y Artes de la USFQ, y tiene tres principios básicos, el primero es trabajar con música independiente, nacional e internacional, esa es nuestra prioridad, casi que ni nos importa el género, hemos pasado Tecnocumbia, hemos pasado a Delfín Quispe, Delfín Quispe no toca para ninguna discográfica, cuenta como independiente, entonces quiero que vean cómo lo tomamos en serio y nos ampliamos en este sentido. Segundo, esta es una radio no comercial, ¿a qué se refiere? No vendemos espacios de publicidad, no aceptamos publicidad, no cobramos por nuestras transmisiones, ustedes pensarán que quizás porque somos parte de la universidad tenemos la vida resuelta, pero no es así, ya Miguel les contará cómo operamos, pero realmente es el trabajo de gente que pone su tiempo, pone las ganas para hacer que esto se mueva porque les importa la música. Entonces, sí nos encargamos de difundir conciertos, de lanzamientos, de una manera gratuita, pero esta es la premisa básica, ser no comerciales, eso nos garantiza también independencia. Y finalmente, una meta que es absolutamente vital, yo soy catedrático y he supervisado tesis que hablan ya sobre la historia del rock ecuatoriano y hay un gran vacío en esa historia, es decir, una banda sonará, los fans tendrán los discos y cuando desaparezca esa banda, chao, no hay historia. Y por eso nos hemos propuesto ser un archivo de grabaciones y testimonios de bandas nacionales, es decir, queremos que lo que está pasando en este instante quede registrado. Y ese ha sido justamente el énfasis de esta radio, de darle la voz a las bandas antes que la voz a nosotros locutores. Es más, la locución es mínima. Realmente las bandas son las que tienen su prioridad, así también como sus conciertos. Entonces, nos propusimos ser el medio online que toque música que nos importa y que no se escuche en la radio convencional. Y esto es bastante egoísta. Pero, sin embargo, si yo reúno a bastantes personas que tienen gustos diferentes y están tocando su música, les prometo que el producto es mucho más grande que la suma de las partes. Es decir, justamente eso es lo que ha hecho que esta radio funcione. ¿Por qué? Porque no hay una plataforma dada de la música, sino los productores independientes llegan con sus propuestas. Si aceptan estas mínimas reglas de juego, pues entran a jugar. Entonces, miren, este fue el esquema básico, y creo que puede ser de cualquier radio, y es tener la música. Necesitamos un productor, ¿sí?, que también sea la persona encargada de la difusión, que justamente puede ser también el artista que genere esa música, y crear una plataforma para que esto circule por la web. ¿Y por qué apostamos a la web? Porque, muy simple, la tecnología de entrada es casi la misma de transmisión que usaríamos para una estación FM, es muy básica, podemos tener la misma calidad, pero no tenemos que invertir en una transmisión FM y entrar a licenciar, a buscar licencias de funcionamiento. Pero más importante que eso, es el carácter global que tiene el Internet. Es decir, usted y Miguel les contará, lo interesante es que esas bandas locales que hablaron, no es que sus fans solo están en Quito, están ahora por el mundo. Sencillamente, esa es la tónica de una era global. Entonces, este fue el esquema más básico que montamos para que funcione esta radio, y usamos, y Miguel ya les contará cómo arrancamos esto, pero usamos sencillamente algo tan simple como una plantilla WordPress, la más básica, un sistema que nos hace de servidor de radio dentro de la misma computadora, y listo, gente que caiga con sus programas y que genere esas primeras transmisiones. Entonces, ahora les dejo con Miguel que nos va a hacer toda una reseña del timeline y los retos de producción de Radio Cocoa. Ya lo que nos olvidamos fue mostrarles la radio en línea, pero ya les vamos a mostrar tal cual. Bueno, hola con todos, yo soy Miguel Or, y actualmente soy director de Radio Cocoa. Hace poco oficialmente director. Entonces, les voy a contar un poco lo que hemos hecho. Todo un recorrido desde las plataformas, qué contenidos hemos ido incorporando a la radio, y un poco toda la experiencia, que creo que se resume bien en tres momentos. Les hemos preparado este timeline. Primero, tenemos esta versión de Radio Cocoa, que se podría decir que es la 1.0, así la hemos denominado. Nació en la primera semana de marzo, en el año 2010. ¿Qué teníamos? Lo que les dijo Hugo. Un template básico de WordPress, que tenía un header con el logo ese, que es el que ven ahí. Y estaba montado en un servidor externo, en este caso el de WordPress. O sea, no se pagó mucho por eso. También, solo operábamos con dos programas. Era el NiceCast, que es para hacer el streaming de audio, y el iTunes, donde cargábamos música, que no estaba pensada como espacios de programación, ni por géneros específicos. Algo así se veía el blog. O sea, ni siquiera teníamos imágenes en las primeras semanas. Era solo como cargar contenidos del programa, una descripción muy general. Este es un poco el primer programa que salió al aire, que es Post Rock. Este es un programa original para Radio Cocoa, la radio del Colegio de Comunicación y Artes de la Universidad de San Francisco de Quinto. En este programa, Hugo empezó como que a sentar las bases de lo que íbamos a hacer a lo largo de todas estas temporadas en la radio. El primer programa fue este. Después tuvimos uno de World Music, uno de rock alternativo británico, y también uno que hacía yo, que se llama Autoprogram. y más programas académicos de las áreas, diferentes áreas del Cocoa. Estaba un programa de danza, había también un programa de cine, de documentales, de diseño, y eso solo duró durante unos siete semanas, porque los productores, o sea, son profesores, y el espacio de la radio se le había planteado para que sea como un mecanismo interno de producción hacia afuera. Más adelante cambió totalmente ese esquema y ya les voy a explicar qué es lo que sucedió. Después viene la versión 2.0, en la que ya vino un programador, que está por ahí, David Maldonado. En esta versión ya se estableció otro template que era más personalizado, ya había también un player que podías tú darle play, o sea, era un poquito más multimedia a la página, y teníamos imágenes también, teníamos ya en ese entonces, además del otro software, del Nicecast y el iTunes, teníamos un scheduler, donde poníamos por horas la programación que queríamos cargar. Entonces, si queríamos cargar un género que suene durante dos horas, ya podíamos hacerlo. Bueno, esta plantilla era lineal, o sea, era un blog en el que solo las entradas se cargaban por horas, en las que podíamos ver qué género iba sonando a cada rato, o qué programa estaba sonando en ese momento. ¿Qué pasó? Algo así se veía la página. Empezamos ya a incorporar imágenes, también a trabajar un poco más de diseño, y eso se fue viendo más adelante. Entonces, como les decía, en esta fase que era alrededor de junio, en el 2010, teníamos unas listas de reproducción más específicas, y se sentaron las bases conceptuales del medio. ¿Qué pasaba aquí? Hay un punto de quiebre muy importante, que es el KITO Fest 2010. Todos deben ubicar, o deben haber escuchado, por lo menos, de Cocoa TV. Cocoa TV es también uno de los medios del Colegio de Comunicación y Artes, y es un proyecto que nació de los estudiantes de medios masivos. En esta experiencia del KITO Fest, que les voy a pasar este video, fue una transmisión en la que tuvimos 80 mil viewers, en los dos días de transmisión del festival, y realmente utilizamos recursos mínimos en ese entonces. Para esa ocasión, utilizamos un programa que se llama Cam Twist, y también el Adobe Media Live Encoder. Con eso, más el Canopus, y todo lo que codifica la señal de video, pudimos codificar la señal que venía de las cámaras, que en ese entonces, el equipo técnico era Ecuador TV. un poco esto nos dio la pauta de que se podía hacer, de que era un nicho que no mucha gente le había parado bola en cuestión de medios. Entonces decidimos como que tomar el camino por ahí. Entonces, como les decía, esto nos hizo concentrarnos o darle los espacios que faltaban a la música local. Hasta ese entonces, siendo honestos, no habíamos pensado en que podíamos programar música local, no porque no hayamos querido hacerlo, sino que teníamos tan pocos productores, tan poca gente vinculada a la radio, que primero solo fuimos armando en base a nuestros intereses personales, pero lo que quiero decir que es muy importante es que la música local nos abrió la puerta como medio. Eso es algo súper destacable. Y empezamos a preparar estos especiales de los que hablaba Hugo, que son la experiencia de las bandas hablando sobre su música. Este es Hugo Caicedo, de Sudacaya. Y tomar acción de su vida y hacer las cosas bien, sin miedo de lo que diga la gente. A continuación, salgo de Sudacaya. Hola. 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 Ok. Entonces, este formato nos interesa que sea un documento, un registro, un archivo de lo que pasa en esta época. y también nos interesa que sean las bandas quienes hablen sobre ellos. En mi opinión, yo como director del medio, me parece siempre súper difícil que otras personas hablen sobre la música de quienes la hacen, porque muchas veces o no la entienden o creo que en este momento la estructura tradicional de los medios ya no sostiene lo que generan las bandas ahora. que es más interactivo, puede ser generar contenidos multimedia, están directamente vinculados con los fans. O sea, si ustedes siguen a Sudacaya en el Facebook y le escriben, Sudacaya les va a responder en cinco minutos probablemente. Entonces, creo que nosotros nos enfocamos más en eso porque creemos que necesitábamos un motor para que las bandas hablen sobre ellos mismos. Entonces, esto también nos llevó a planificar las transmisiones y las producciones en el futuro. También abrió la puerta para un sistema de productores independientes. Ya no eran solo la gente del Coco a quienes producían, sino que decidimos abrir la puerta a gente que era melómana, que tenía intereses en la música independiente sobre todo. Esa era la única condición, o sea, que no pasen lo que pasen en las radios convencionales. Y los programas empiezan a duplicarse. Empezamos a generar contenidos más especializados en géneros que nosotros tal vez no manejábamos como el Hardcore o tal vez el Rock Ochentero que estaba por ahí, pero tal vez no éramos tan expertos. Entonces, estos productores que se empiezan a vincular como que empiezan también a mover por sus redes sociales, la radio, y empieza a crecer el proyecto. También en este punto, y ahí le tengo que agradecer a Oliver Lara que es uno de los que ha estado también en la cabeza de Cocoa TV, descubrimos este software que se llama Wirecast, que bueno, está en el Justin TV también, entonces, como les decía, Cocoa TV está montado en el servidor del Justin TV, pero lo que es muy interesante de este software del Wirecast es que es un switcher virtual donde tú tienes múltiples canales de audio y video. Puedes hacer el streaming directo y también tienes un generador de caracteres, tienes otras funciones como filtros, etc. Es un software muy chévere que si es que quieren lanzarse a este mundo del streaming deberían chequearlo porque necesitan máximo una handycam, tal vez una consola y con eso pueden hacer un streaming directo de algún evento que les interese y esto les permite switchar dos cámaras en tiempo real tienen un monitor de preview o sea es como un estudio en un programa y de ahí vino también un momento importante en este punto que fue el rock independiente en la plaza que fue una coproducción con la gente del teatro super esto también fue como que un punto de inicio para pensar que nosotros podíamos hacerlo o sea y creernos y esto tuvo más de 5 mil visitas también en dos fines de semana en un fin de semana perdón y fue muy sencillo hicimos una coproducción con el equipo del teatro Sucre de televisión y tomamos la señal para hacer el streaming después vino un gran reto que fue otro momento importante que fue el lanzamiento del disco Caos de Can Can tal vez algunos de ustedes lo conocen y en esta producción aunque no nos fue muy bien con el internet pudimos hacer una producción en vivo con tres cámaras teníamos el switcher del teatro Sucre y también montamos toda la producción nosotros lo cual fue un gran logro para ese entonces después tenemos otro otro momento que después a partir de lo de Can Can decidimos que también no solo nosotros salíamos a transmitir los conciertos sino que también podíamos generar un espacio desde la universidad con el internet y con recursos mínimos para producir nuestros propios espacios produjimos estos espacios que son electrocesiones la cabina de radio Cocoa que se sigue haciendo y también una taza de Cocoa que es un espacio de entrevistas y también de registro de las bandas en electrocesiones la idea es muy sencilla va un DJ y hacer una transmisión o sea hace una transmisión en vivo de su música mezcla en vivo la gente está interactuando también y también tuvimos como dos mil visitas para ese entonces en diez sesiones que se hicieron en vivo esto fue los viernes que se hicieron en vivo Bueno, esos son un par de previews de lo que hicimos en ese entonces. Después viene otro momento muy clave que fue una transmisión de un concierto de Rockola Bacalao, que era lo más lo-fi posible. Llevamos una cámara, una computadora y también llevamos una consola digital. Para esto nos dimos cuenta de que con esos recursos podíamos hacer una buena transmisión y que aún así la gente iba a engancharse con el concierto. Lo interesante de esto era que cuantos países ven estas transmisiones, o sea también cuantos viewers que no están aquí en Quito en ese momento pueden verlo. Entonces ese es el valor de esas transmisiones para nosotros porque es conectar a las bandas que están acá con la gente que también está afuera. Y esto fue lo que sentó las bases de las nuevas transmisiones en vivo, que fueron más de 15 probablemente durante este año donde transmitimos conciertos de Sudakaya, Human Sea, también transmitimos The Rat, The Dead. No sé, se me escapan también algunos nombres, pero hicimos un gran trabajo y un gran despliegue de producción con pocos recursos en ese entonces. Ahora, después también hay un momento importante que es cuando empezamos a contactar con bandas internacionales. Esto gracias a Maripaz Murillo, que también nos ha invitado acá, hicimos este especial de Tercio Pelados en el que ellos también presentaron su música. Bueno amigos de Radio Cocoa, esto era la canción Alegría, el disco André H. Berri 2. Y esto fue el podcast para que escuchen todos los que escuchan Radio Cocoa, que estén súper bien, que tengan paz, amor, buena música. Lo interesante de esto fue que la radio empezó a rebotar en otros lugares. A Tercio Pelados nos linkeó en su página de Facebook, entonces también lo pensamos como una estrategia que en los siguientes meses empezamos a explotar más, como ya verán. ¿Qué más ocurrió? También produjimos la cabina de Radio Cocoa, que es este espacio más acústico, buena onda, así sencillo, con músicos de acá y... ¿qué les decimos a ellos? Pueden venir a tocar, no les ofrecemos las grandes condiciones de sonido, sino plantearles el reto de que ellos vayan y toquen en un formato así chiquito y súper relajado, sin un nivel de producción tan elevado, no porque queramos hacerlo mal, sino porque queremos hacerlo en esa onda. Entonces esto fue la última que hicimos, la más reciente que fue con Mamá Soy Demente, de Guayaquil, que estuvo acá en Quito y salió súper bien. Y esto, para esto solo usamos una webcam y una handycam, más el Canopus y el programa que les había dicho que es el Wirecast. Más adelante también, en junio del 2011, fuimos a hacer una transmisión en Guayaquil, de un evento que se llamaba Más Rock de Garage. En este concierto también fueron más de 10.000 visitas en un día, fue una coproducción con el ITV, que es una escuela de Guayaquil, y también fue como que estableciendo un equipo en lo que es Cocoa TV y Radio Cocoa para las transmisiones en vivo. Viajamos ocho personas a este concierto, y también fue como una buena experiencia para empezar a dominar los programas que teníamos. Entonces, podíamos hacer, por ejemplo, un live chat con las chicas de cassettes o las bandas que estaban tocando en ese momento, en los intervalos con las bandas. Después también nos empezamos a enrolar con eventos independientes, que creíamos que tenían nuestro mismo carácter, y empezamos a apoyarlos con cuestiones de cubrir el evento. Y la ventaja de eso fue que nos permitió poner nuestra marca en esos eventos específicos. Entonces está el Festival de Múbica, que fue un festival de documentales, de música, diseño y arte. También un performance de Motomichi Nakamura, lo entrevistamos en su casa, trabajamos, coordinamos con Graffita también para realizar un playlist. Entonces, todos esos contenidos, como que ya poco a poco nos fueron demandando otra estructura y otra plataforma para ponerlos en nuestra página web. Ahí es cuando viene nuestra versión que hemos llamado Radio Cocoa 3.0, que no fue más que poner otra plantilla de WordPress, donde podamos generar más contenidos de editoriales. Es la página que está actualmente, donde al momento más o menos tenemos 5.000 oyentes al mes, que es una cifra que puede seguir creciendo. Hace un año teníamos 2.500, hemos duplicado esa cifra. Y también en ese momento viene la experiencia que es más reciente, desde el Quito Fest, 2011. Les vamos a poner un poco de metal. Para esta producción ya fuimos más preparados, fuimos con un equipo, realizamos videos para los cortes de las bandas. La producción fue, fue una coproducción también con Ecuador TV y Radio Pública. Pero también, el equipo técnico y humano fue del Cocoa. Eso quiere decir, las cámaras, los camarógrafos fueron del Cocoa. Había una cámara de Ecuador TV, pero también la dirección de cámaras y la producción fue hecha por gente del Cocoa. Para esta transmisión también, ya hubo un avance en la cuestión de técnica. En la cuestión técnica porque ya teníamos, además del Wirecast, que solo recogía la señal de video para transmitir, teníamos un Tricaster, que es un switcher digital. Un, dos, tres, cuatro. Donde se concentran todas las entradas. Entonces, no teníamos que llevar tantos monitores para hacer la transmisión en vivo y switchar en vivo. La vida, esta miña vida, echa la culpa de la humanidad. Un cuadro en blanco y mismas, de rezar. He decidido esperar la paciencia de mi alentar. No hay, no hay nadie que buscar, sino el que supera, que las cámaras de este. Let's go, let's go, let's go, let's go. El valor de esto también, para el Cocoa, es la cuestión académica que hay detrás de esto. O sea, no hay mejor aprendizaje que estar en una producción en vivo. Sale esto también en televisión. Esto también salió a través de la señal de Ecuador TV. Entonces, es producción en vivo. Es un trabajo de verdad. Y eso es también algo que le da un valor agregado a lo que hacemos. Este Quito Fest, hubo una pequeña caída en visitas. 60.000 personas, pero probablemente fue porque hubo unas 50.000 personas en todo el festival porque fue feriado. Después vino lo de los nuevos contenidos en Radio Cocoa. Con la nueva página ya podíamos hacer varias cosas. Al momento tenemos 27 productores. Hay una sección editorial donde incluimos entrevistas, reseñas. Una sección multimedia donde tenemos videos, galerías fotográficas y slideshows. Y también hay un equipo establecido de Radio Cocoa. De reporteros, de un director que soy yo en este momento. Pero también hay un jefe de producción. Y hay tres personas que colaboran. Una administra el blog. Dos van a cubrir eventos. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Igual que aunque hayan ciertas jerarquías, o sea, yo las pongo entre comillas. Todos hacemos todo. Después, con esto, yo empecé a ver de qué manera también podíamos expulsar o exportar tanta música buena que se produce aquí en este país. Entonces, empecé a hacer contactos con una disquera, un net label que se llama Ombligo, de Perú. Y lo que hicieron ellos fue linkearnos en su página. Y nosotros colaborábamos con recomendaciones de bandas de acá. Esto deparó en que Sudacaya, Rocola Bacalao, Mamá Soy Demente, Cadáver Exquisito y otras bandas como Niños Aureos, salgan en el homepage de este label de Perú, que hace cosas muy interesantes. Y también generamos un intercambio en el que ellos nos envían música desde Perú. También, esto nos dio como que ya la base para seguir moviéndolo con otras bandas. Y recientemente lo hicimos con Austin TV, que es de México. Entonces, les dejo un saludo que nos enviaron. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fando, toco la guitarra con Austin TV. Desde la Ciudad de México queremos mandar un caluroso saludo y un abrazo a todos nuestros amigos de Radio Cocoa. Gracias por el apoyo, gracias a la gente que nos escucha. Y por favor, todos allá afuera, no se rindan, hagan de su vida una película. Hasta pronto. Entonces, esto también sí denota un crecimiento en la radio. Y también tenemos la ventaja de que tenemos el internet. ¿Cómo contactamos con ellos? Hablamos con el manager a través de Twitter. El manager nos respondió enseguida y nos subió una carpeta con los tracks de los audios que ellos están presentando su música en el mismo formato que hablan las bandas nacionales. Y eso nos sirve de documento y también para seguir rebotando la radio en otras regiones. Después, en esta etapa que es más reciente, ya les estoy hablando de octubre, que es en este mes, empezamos a volvernos una especie de productora también. Entonces, tenemos este espacio que se llama Atardeceres de Radio Cocoa, donde hacemos conciertos en el teatro de la universidad. No tenemos un presupuesto fijo. Pero sí se establecen cosas básicas con la banda. Entonces, ellos, por ejemplo, traen los instrumentos, nosotros ponemos el sonido y ellos invitan a su público y lo movemos así a través de las redes. La diferencia de este concierto que estamos generando es que va público en el teatro de la universidad, se graba y también se transmite en vivo a través de streaming. Y finalmente les quiero pasar algo que estamos produciendo ahora que se llama El Barrio de Radio Cocoa. Y también debes cachar esto, que son dos podcasts de video en los que estamos yendo a las casas de las bandas. El primero, este es El Barrio. Vamos a las casas de las bandas, a los ensayos y mostramos cómo es el ambiente. Recorremos El Barrio con ellos. Es como una experiencia, como un diario visual del barrio donde ellos ensayan. Y por último, llegamos a este momento que es Campus Party, donde les estamos compartiendo lo que ha sido esta experiencia y este viaje con Radio Cocoa. Por último, queremos dejarles unas ideas y después vamos a seguir con el sorteo de la gente que hizo menciones, ¿no es cierto? Marcos, sí, chévere.